bienvenidas a este nuevo vídeo acá en este casi casi pero casi tan popular canal llamado zona virga hoy vamos a ver una partida completa del juego y si uno me dirá qué cornos está diciendo bueno pero creo que el rango etario entre los 35 y 46 más o menos me suena a algún lado y si este juego salió a la luz en 1984 por konami y es un juego de lucha es el tatarabuelo de lo que sería hoy street fighter y mortal kombat algo así si barbie 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 es una lucha me haces ganar suscriptores yo no yo no hago absolutamente nada simplemente subo estos vídeos pero la cara visible de este bueno yo lo jugué muchísimo tiempo en la ciudad mar del plata cuando era chico gasté horas y horas de mi vida pero en ese momento tenía menos vida que ahora y era una persona feliz hasta que descubrí de qué se trataba todo esto que a unos años más tarde y como dios juega muchísimas horas gastan muchísimo dinero de mis padres en este tipo de juegos y perdía constantemente una y otra vez una y otra vez y otra vez pero fue bastante constante por lo que en algún momento de ese entonces gané y llegué a lo que vamos a ver hoy en esta partida del art un fútbol ganándole a varios oponentes llegué al nivel 12 grande y bueno así que vamos a ver una partida hoy del georart un fútbol del arcade si también salió para la comor 64 también lo jugó en la comor 64 que no era mí sino de mi primo así que vamos a pasar una partida hoy para aquellas personas de mi rango etario que lo van a recordar y van a sentir no sé si se van a sentir llenos y no pero van a decir qué buen momento o sea esa música esos gráficos más al recordar a buenos momentos de mi vida y quisiera regresar a ese entonces y decirme no hagas esto ni aquello pero eso es otro tema sí pero bueno vamos a apelar a esa emoción de acá que se sienta acá en el pecho de esas personas de mi edad al ver esta partida del que ya lo dije creo que 15 meses nos vemos ahí barbie venia acá por el amor de dios venia acá hey dale que si no no se suscribe nadie 6 o cuan muestras estadísticas vamos a poner pichín ponen pichín vení vamos a poner pichín nos toca el buchu ahí está el buchu esperen 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 buchu tranquilo es el primer contrincante en el primer reto buchu es un luchador de sumo que salta intentando aplastar al jugador y no usa armas para pelear es de con textura grande pero también es lento en sus movimientos cuando recibo un golpe en los genitales realiza una expresión divertida espera 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 quiero ver esto volvemos atrás volvemos atrás para para vamos atrás barbie como los genitales no me puedo perder ahí está buchu con los genitales expuestos si está no es un hijo de este uno no es un hijo de puta todo en los huevos le dio los últimos tres golpes fueron los huevos así literal bueno el segundo combate con el show star stage 2 es la primera contrincante femenina en aparecer estar es una joven ninja vestida de rosa lanza churikens y sus golpes a corta distancia y un rapido su efecto semejante al que tendría chuli de street fighter 2 bueno pero eso vendría bastante más adelante como dije este es el tatarabuelo o abuelo de street fighter el tema era saltar de un lado al otro y tiene una patadita sin la cabeza a fan y ponérsela porque si no con el tema de las estrellitas ninjas está todo el tiempo tirando y vos tenés todo el tiempo saltando de lado a lado saltándola por encima hasta darle con la cabeza con una patadita bien puesta volándole los dientes y ganando este segundo stage estuvo está haciendo bastante largo el tema estaba ganando sin porque yo le he visto esta partida así que ya vamos a ganar vamos carajo vamos un luz le ganamos a estar y ahora se viene lucha no sé si entienden o pero lucha viene de lucha por lo tanto el arma que utiliza es un lucha y pérez 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 se está adelantando todo esto lucha vestido con un pico amarillo ataca usando lucha claramente como que bastante pasivo en el tema de la lucha este lucha como que no tira tanto no está cobrando lucha en su vida barbie venía por favor te lo pido y hemos vencido otra vez me siento tan bien no ganar así de una por primera vez el pole se viene el pole pole tiene como un bastoncito no es un hombre baja estatura que ataca usando un rambo también con su arma como una garrecha ganando velocidad en su movimiento a veces así bueno ponele es más lento que una babosa pero si es bajito viene como media cabeza menos que uno lo ha vencido apenas pudo usar la garrocha para algo no y cine fidel es básicamente una prueba de resistencia para uno está rompiendo todo no porta armas pero puede vivir en tres individuos para ganar el jugador debe vencer a los tres tenemos a los tres de una qué qué desastre 6 no es por las funciones de juego esa bueno si bien estoy 6 tienen como echa y obviamente cadenas es el primer contra y el segundo reto es un hombre que es de contextura grande que el porte ya perdió una cadena gigante con un agarre en su punta aparece al final el primer reto en la versión de para el comodo 64 que yo también he utilizado no he visto absolutamente nada pero estaba leyendo pero imagino que chain ha perdido y nunca pudo sacarse las cadenas de las muñecas porque la verdad que en un solo golpe ha dado se vino club que debe tener muchísima noche club usa un lucero del alba no tengo ni la más paridad que es que posee un guante en su brazo izquierdo que funciona como escudo de los ataques de uno que por visto no la ha podido usar muchísimo en este round porque ha perdido y cobró como nunca en su vida y ahora se viene y entiendo que es una mujer cuando es otra mujer guerrera así que viste con un tipo de las armas que me gesta pero yo no tiene que ver es agradable y mal con lanza abanico de acero como si fueran sur y que rara vez recurre a los golpes es fácil vista por lo visto pan y hay que ganarle como va a estar para el otro esquivando estas porquería de abanicos lanzados como estrellitas ninjas abajo yurikans vamos subloom por favor aposado por ti vamos hemos vencido de nuevo donde cornos estas escuchen ruidos pero no 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 la veo su voz claramente va a utilizar una espada me jugó toda la vida que es así exactamente igual es un peligroso guerrero que porta un sable dao que tiene barba tiene como una especie de barbo barbijo si claramente tiene una espada como su nombre lo claro en esa época no relacionaba el nombre es word con que con una espada apenas sabía castellano iba a saber inglés ahora me estoy dando cuenta de eso y cuando tenía el nombre del arma que utilizaba y nada no le costó absolutamente nada no le costó no le costó absolutamente y nada a nuestro amigo ulon y está muy activo uno la verdad que habré hecho una apuesta a su favor porque estaba diciendo en pocos segundos a los contrincantes este creo que es luz no estamos hablando de luz exactamente luz es un personaje idéntico a uno que nos aparecen como sus movimientos lo quisieron gastar en el arte en la versión para bbc micro blues es reemplazado por un segundo encuentro contra field perdimos o somos nosotros ganamos pasamos a mucho el mucho pero este más jodido pues este es una segunda ronda donde los mismos personajes de la primera ronda aparecen con más mayor resistencia o un mayor efecto en su golpe y todo el pdolet para el pdolet para el pdolet perdiendo segundo bueno eso ha sido todo por hoy parece porque se ha cortado el vídeo hoy para barbie también hace rato que fue todo por hoy espero que les haya gustado interesado ahora que lo veo por segunda vez esto no hace como tantos años 87 que he jugado a esto y ya no me resulta tan interesante tan entretenido y los gráficos ya no me parecen tan espectaculares como en esa época obviamente todo ha cambiado yo he cambiado sobre todo pero bueno mejor que hace con el buen recuerdo del pasado y volver a vivir eso y decir puta me perdón que garrón ahora lo vivo de otra manera y ya no es lo mismo y la visión espectacular que tenía de esa época sobre esto ya no están así y mejor si es verdad quedarse con esos buenos recuerdos del pasado y no revivirlos porque después llegar a pasar lo mismo que me acaba de pasar a mí y si a barbie también y pero bueno es bueno a veces ver en algunas cosas en otro pasado porque también nos hace revivir un poco esos momentos de cuando éramos felices y no teníamos absolutamente idea de lo que se trataba la vida que es tan complicada y jodida entonces en ese momento creíamos que nos que la vida iba a ser así siempre descontracturada al pedo tener tiempo para tirar por el techo y bueno y hoy me di cuenta que no es así pero sí con esta musiquita con esta imagen de las luchas de este arcade recuerda un poquito las sensaciones de ese entonces y bueno me hacen feliz por un segundo y medio dos segundos como máximo pero es bueno es bueno tener esos dos segundos a mí me sirvieron por lo menos cuando ya no veo todo de la misma manera entiendo que los chicos de hoy ven estos juegos y dicen que asofia es esta qué pérdida de tiempo es esta sí pero bueno acuérdense que hace 30 años el mundo era totalmente distinto así que bueno espero que les haya agradado sobre todo a aquellos que están en un rango etario entre los 35 y 45 años seguramente lo han disfruto un poco más que el resto de las personas así que esto igualmente va dedicado a ellos y un poquito a mí también y nada espero que lo hayan disfrutado espero que se suscriban espero que compartan este vídeo con sus conocidos no los obliguen a sus conocidos a suscribirse sino amenácenlos si vamos directamente al grano suscríbanse recomienden estos vídeos recomienden este canal a mí me sirve mucho eso no sólo en la suscripción sino también los likes sino también los comentarios todo sumo para que este canal realmente sea popular y poder llegar a más virgas y virgos y no tienen ni la más pálida idea de que este canal existe y les va a servir para que sus vidas sean totalmente felices y puedan ver la vida color de rosa sobre todo a esos virus y vigan así así que a darle más a ser me acá adentro como yo lo llevo a ustedes los quiero mucho y nos veremos en el próximo vídeo acá de zona virga y no se lo pierdan que va a estar espectacular nada que ver con este vídeo sí así que nos vemos hoy estoy cansado no voy a bailar mucho más allá de un pequeño movimiento que les voy a enseñar que se llama la víbora con epilepsia y esa chava barbie quizás entendieron esto para que no soy a mi diestro tengo dos víboras en el cuerpo sí está acá para allá y es está lejos le cuesta un poco no sé qué le pasa y está que va para eso ese es todo el baile que les voy a propinar en día de hoy porque estoy un poquito cansado así que espero que lo hayan disfrutado también y si no haré un tutorial de cómo manejar esta mano en velocidad lenta velocidad lenta como para que entiendan un poco porque voy a una hiper velocidad cuando bailo pero es una cosa así si esta tiene una pequeña dificultad para subir pero se entendieron no bueno gracias por todo nos vemos en el próximo vídeo acá en zona virga yo solo porque barbie ha renunciado a este canal hola barbie como esta no dije nada malo de ti si nos vemos no